Buenas tardes a todos. Hoy día vamos a tener el gusto de hoy la presentación, la conferencia de Rosario Barahona Michel, que va a ingresar a la academia. Hablando ya de Rosario, ella es una escritoria boliviana, estudió narrativa en la Universidad Andina Simón Bolívar, la carrera de Historia en la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca, y maestría en escritura creativa en Salamanca. En los últimos años ha publicado varios trabajos de investigación histórica y asimismo literarios. Sus temas de investigación se concentran en general en los procesos sociales y vida cotidiana del siglo XVIII charqueño. Autor era de varios artículos de historia boliviana, entre estos, De Asturias a la Plata, La Vida y Entorno, del doctor Joseph de Suez González. Este es un trabajo que dio pie a su novela histórica, que se llama Y en el fondo tu ausencia, publicada en La Paz en el dos mil trece. En dos mil doce obtuvo el premio nacional de novela con su obra Y en el fondo tu ausencia. Participó de diversas antologías, entre las que destacan sed y sangre, antología de cuentos de la guerra del Chaco, el Che, miradas personales, la antología internacional de cuento titulada Carne de mi carne, realizada en conmemoración a los doscientos años del nacimiento de Frank Cáceres, la novela gótica de Mary Shelby. Con el cuento Yo sé de tu delirio, participó también en la antología boliviana paraguaya, que reunió veintidós escritores, once bolivianos y once paraguayos. Titulada Mar Fantasma, publicada en Asunción y Cochabamba en dos mil dieciocho. Participó en el libro titulado Cuando ellas cuentan, en oradoras hispánicas de ambas orillas, en Madrid de dos mil diecinueve, con su ensayo sobre el cuento El milagro de Fray Justo, de la escritora boliviana Adela Zamudio. Y por último, su cuento Yo sé de tu delirio, que fue publicado en la antología titulada Vértigo Hoyle, en dos mil veinte. De esta noche no te marchas, publicada en dos mil veintiuno, es su última novela publicada. En dos mil veintidós, la novela, la editorial neoyorquina Pro Latina Press, reeditó su novela y en el fondo tuvo ausencia. Y en dos mil veinticuatro, la editorial tres mil seiscientos, publicó la tercera edición de la misma. Rosario, bienvenida y un gusto. Puedes empezar con tu charla, por favor. Bueno, muchas gracias por tan cálida bienvenida que me están dando. Gracias por su tiempo, por estar acá. Y bueno, yo tengo un trabajo que leerles. Previamente voy a compartir la pantalla. Bueno, buenas tardes a todos. Daré comienzo a esta pequeña investigación. Bueno, a modo de introducción, comentarles que este trabajo fue realizado hace poco tiempo, el año pasado aproximadamente, si mal no recuerdo, por encargo de un gran amigo de mi jefe, de mi director, don Mario Linares Urioste, ya que yo trabajo en la biblioteca del Museo Casa de la Libertad. Y fue de esa manera que tuve el gusto de conocer a don Gustavo Orgaz. No sé si ustedes, alguno de ustedes quizá lo conocen. Él vive en Córdoba. Y bueno, la historia de esta investigación se inició así, porque él necesitaba un documento del archivo arquidiocesano. Y bueno, yo me ofrecía ayudarlo. Y como ustedes saben, la investigación jamás acaba, sino que una cosa lleva a la otra y esta a la otra y a la otra y así infinitamente. De tal manera que acabamos investigando hasta los orgazos más antiguos y así descubrimos que vienen de consuegra. Por eso la ponencia titula de consuegra hasta la plata virreinal. Bueno, tengo unas ocho páginas para leer. Voy a leer más o menos de forma un poco rápida para no cansarlos demasiado. Y bueno, más bien voy a hacer hincapié en los cuadros genealógicos que la investigación me ha permitido conformar. Bueno, a modo de introducción, como ya se conoce, la historiografía de orden tradicional ha tomado en cuenta lo suficiente y más que lo suficiente sobre la rica y fructífera vida y cotidianidad institucional de la ciudad de La Plata, ya que desde el siglo XVI fue sede de importantes instancias, hecho que provocó que la ciudad brillara por sí misma como un poco de luz cuyos haces luminosos se expanden poderosamente en derredor. Por las complejidades que presenta nuestro tema en cuestión, debe hacerse una advertencia sobre el presente trabajo. Se trata de un exacto artículo académico, sino de un útil ejercicio metodológico o más bien una seria propuesta previa a los avances en cuanto a sustento teórico e investigación de fuentes que quedan aún por tratar. Una sola ciudad, muchas instituciones. A saber, si consideramos un ordenamiento cronológico sobre las instituciones históricas, diremos que la Real Audiencia de los Charcas del Perú y Cancillería Real como tal ha sido una de las primeras o más bien la primera institución importante que la ciudad albergó hacia la segunda mitad del siglo XVI, a partir de 1561, tal como las fuentes primarias lo comprueban. Es principalmente esta característica la que ha otorgado, a través de los siglos, característica de ciudad de aire cortesano. Pues, aunque no era precisamente una metrópoli tan grande como Madrid, las dinámicas legales funcionaban en La Plata de manera muy similar como se llevaban a cabo en la península. Más tarde, en la primera veintena del siglo XVII, de la mano de la Compañía de Jesús, la Universidad de San Francisco Javier es fundada en la ciudad, como ustedes saben, en 1624, como uno de los primeros centros académicos de alto nivel en tierras americanas. El siglo XVIII, por su parte, se encuentra marcado por una cierta actitud de dualidad protagonizada por la ciudad de Potosí y la propia ciudad de La Plata, pues mientras la primera experimentaba un gran progreso económico debido a la actividad minera, la segunda aparecía como más limpia, pulcra, académica y ordenada. Para el siglo XIX, ya con la fundación de la República en 1825, la ciudad se resiste al cambio y perviven aún sus modelos coloniales pese a los profundos cambios políticos y a la larga guerra de independencia. Lo que por leyes dictadas cambia en 1839, la ciudad que de La Plata o Chukisaca se torna en Sucre en honor al mariscal José Antonio de Sucre, perdón, Antonio José de Sucre, en la práctica sigue obedeciendo a cánones y estructuras sociales profundamente coloniales y desde luego, y desde luego muy antiguas. Sin embargo, el rostro blanco y de ensoñación peninsular que se mantuvo sobre esta ciudad provocó que después, ya entrado el siglo XX, el mítico Tristán Maró, seudónimo de Gustavo Navarro, escribiese un libro que en su momento fue tildado de escandaloso, titulado La Ilustre Ciudad, una novela fuertemente crítica sobre la sociedad sucrense y conservadora. Pero para explicar mejor todo este proceso de la ciudad, citaremos a Eugenia Bridikina, una historiadora boliviana. Cito, La Plata irradiaba una imagen de estabilidad, la ciudad ordenada en correspondencia al ideal geométrico renacentista trazado por cuadras regulares a partir del siglo XVI. En el año 1610 había cinco calles que tomaban de largo ocho cuadras y ocho calles atravesadas de seis cuadras cada una. La plaza principal estaba al medio de la ciudad y en medio tenía otras cuatro plazas menores delante de los conventos de Santo Domingo, San Francisco, San Agustín y de Nuestra Señora de la Merced. En el siglo XVII, La Plata tenía hasta 14.000 habitantes. Fin de cita. Asimismo, la fundación de la Universidad de San Francisco Javier y los colegios de San Juan y San Cristóbal favoreció a su autoridad y el noblecimiento como ciudad de cultura y de estudiantes. Estas características de la ciudad de La Plata configuraron su fisonomía arquitectónica caracterizada como ciudad blanca de nostalgia peninsular. Ante una historia de esta ciudad de características tan complejas y de tan larga data, es necesario pues ir por partes en cuanto a esta historia de la familia Orgaz. De estudios genealógicos El genealogista argentino Juan Isidro Quesada reflexiona en su libro Paseo genealógico por la Argentina y Bolivia y mencionando a otros autores, precisa que la genealogía es una ciencia auxiliar de la historia y al mismo tiempo una ciencia autónoma. No está de acuerdo con ninguna de las posturas y se decanta por genealogía como aquel espacio en el que cabe todo el espectro del carácter humano. Sin embargo, en el grueso libro mencionado, no hemos encontrado una mención concreta sobre la familia Orgaz. Ahora paso a comentar muy brevemente sobre la metodología. Para la consecución o acaso estos resultados preliminares o aproximados sobre la familia Orgaz, se han revisado tanto fuentes secundarias como primarias. Sin embargo, según el carácter de la investigación, se realizó un hincapié en cuanto a las fuentes primarias. Son pues las siguientes, correspondientes a los años 1710-1740 inclusive. He consultado entonces el ABNB, el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, los fondos expedientes coloniales, escrituras públicas, y en el Archivo Arquidiocesano, el Fondo AP o Archivo Parroquial. Y asimismo, en Casa de la Libertad, he consultado el Fondo Histórico. Bueno, ahora sí llegamos al meollo del asunto y comenzaré a comentar sobre los Gómez de Orgaz en la ciudad de La Plata. Los Gómez de Orgaz en La Plata Registramos la presencia de una familia dueña de un apellido impuesto, los Gómez de Orgaz. Según nuestras investigaciones en cuanto a fuentes primarias, esta familia tiene dos ramas. En Charcas, una en la actual Bolivia, particularmente en la ciudad de La Plata, hoy Sucre, y otra en Argentina, particularmente en Jujuy. La cabeza de Estirpe es Luis Gómez de Orgaz, quien probablemente, quien proviene de la villa de Consuegra. Toledo. Consuegra se encuentra Toledo, España. Sado, María Díaz, de quien no sabemos exactamente de dónde era, ya que las escrituras no revelan este detalle. Ambos procrearon un hijo, Adolfo Gómez de Orgaz. En su testamento, fechado en 1155 en La Plata, don Francisco, al que llamamos Francisco I, declara que la villa de Consuegra, arzobispado de Toledo, España, y que fue casado en primeras nupcias, aquí vemos, en primeras nupcias, con doña Antonia Barea, y en segundas nupcias, con doña Beatriz Taboada, con quien tuvo dos hijos, Bernardo, al que llamaremos Bernardo I, y Francisco II. La descripción del evento indica Testamento de Francisco Gómez de Orgaz, vecino de La Plata, natural de la villa de Consuegra, arzobispado de Toledo, España, hijo legítimo de Luis Gómez de Orgaz y de María Díaz, ambos difuntos, declara ser casado en primeras nupcias con Antonia Barea, difuna, casado en segundas nupcias con Beatriz Taboada, con quien procreó a sus hijos legítimos, llamados Francisco y Bernardo, a quienes nombra a sus herederos universales. En La Plata, don Francisco I fue un dinámico mercader que desarrolló su vida, comprando y vendiendo distintos efectos. Obligación de pago de Martín Cote de Rentería, residente en la ciudad de La Plata, a favor de Francisco Gómez de Orgaz, mercader en la dicha ciudad de La Plata, por cuatrocientos cuarenta y tres pesos corrientes, procedentes del valor de fierro, de cordellates, de ropa de taza y de hechura, de ruán, que adeuda. Así también, un poco tarde, vemos la siguiente escritura, cito, obligación de pago de Francisco Gómez de Orgaz, mercader, residente en La Plata, a Juan de Francisco y Antonio de Medina, hermanos, por mil ciento veintitrés pesos, procedentes de quinientos cuarenta y cinco varas y media de valletas del cubo que le vendieron al frío. Sobre Francisco II, escrituras públicas del Archivo de Biblioteca Nacionales de Bolivia, nuestra hipótesis consiste en que tal vez habría muerto siendo infante. Sin embargo, como vemos, en mil seiscientos cincuenta y cinco, su padre lo menciona en su testamento, pero no indica si es difunto o no, lo que nos lleva a creer que posiblemente en mil seiscientos cincuenta y cinco estaba vivo, pero llama la atención que no hayamos encontrado registro suyo. Sin embargo, de Bernardo sí conocemos que en mil seiscientos setenta y nueve, por día de arras, extendía carta de dote a su futura esposa, doña Estefanía del Muro y Taboada, ahí tenemos el cuadro, hija legítima de Francisco del Muro Taboada y de doña Antonia Encinas, vecinos de La Plata, por más de seis mil pesos. Suponiendo que se hubiesen casado en mil setecientos, perdón, en mil seiscientos setenta y nueve o en mil seiscientos ochenta aproximadamente, los esposos Gómez de Orgaz del Muro y Taboada tuvieron once hijos. Como vemos acá, son muchos, José, Bernardo II, Francisco III, que era clérigo, clérigo bachiller ya en mil seiscientos setenta y tres, Miguel, Paula, Estefanía, Gregoria, Agustina, María, Antonia y Luisa, la última, Moja Clarisa. Según nuestras investigaciones, tenemos algunas noticias sobre estos Orgaz, que, por cierto, ya no llevan el apellido compuesto Gómez de Orgaz, sino simplemente Orgaz. Miguel de Orgaz llega a casarse con Brígida de Sandoval, con quien procrea un hijo llamado Juan Josefo. Es interesante anotar que doña Brígida declara en su testamento, fechado en junio de mil setecientos ochenta, que no tuvo un hijo, sino una hija, que murió, o murieron ambos, no se sabe, en edad pupilar. La escritura dice así, Testamento de doña Brígida Sandoval, natural de la plata, hija legítima de don Sebastián Sandoval y de doña Brígida, Zambrana de Villalobos, ambos difuntos, casada con don Miguel Gómez de Orgaz, difunto, con quien tuvo una hija que murió en edad pupilar, nombra por heredero universal a su sobrino el licenciado don Enrique Guerra, presbítero. Por otro lado, adjuntamos la partida, bueno, no la tengo acá, pero sí encontré la partida de bautismo, de este señor llamado Juan Josefo de Orgaz, bautizado en septiembre de mil setecientos treinta y siete, a los cinco meses en la iglesia de Santo Domingo. Asimismo, conocemos que Antonia de Orgaz se casa con don Luis Alfaro, matrimonio del cual no tenemos detalles. Es Estefanía de Orgaz quien se torna en un personaje principal en esta historia. Según el testamento de su madre, fechado en mil setecientos treinta y ocho, Estefanía se encuentra muerta. Su deceso pudo haber sido ese año o antes, eso no se sabe. Doña Estefanía precisa claramente que su hija tuvo dos hijos, aunque no menciona padre alguno de ellos. Los nombres de los hijos huérfanos de padres son, como vemos, Antonio de Orgaz, nacido probablemente, mejor dicho, en mil setecientos trece, y Gaspar de Orgaz, nacido aproximadamente en mil setecientos catorce, de quien sí sabemos con certeza que era ya Frain. Así reza la descripción técnica del testamento de Doña Estefanía del Muro y Taboada, viuda ya en ese momento de don Bernardo Gómez de Orgaz. Testamento de Estefanía del Muro, viuda de Bernardo Gómez de Orgaz, natural de La Plata, hija legítima de Francisco del Muro y Taboada y de Antonia de Encinas, difuntos, declara haber procreado a sus hijos legítimos, José Orgaz, difunto, Bernardo Orgaz, bachiller Francisco, Miguel y Luisa Orgaz, monja profesa en el monasterio de Santa Clara, Estefanía Orgaz, quien falleció dejando dos hijos nombrados, Antonio y Fray Gaspar Orgaz. Llevaban el apellido solo de la madre. Gaspar, por cierto, era religioso de la Orden de San Francisco. Gregoria y Agustina Orgaz, ambas difuntas, Antonia y María Orgaz, en el que nombra herederos universales a sus hijos que están vivos. Es importante resaltar que de los once hijos, cuatro se encuentran muertos en 1738, José, Estefanía, Gregoria y Agustina. No se sabe el motivo de sus muertes, las escrituras no lo revelan, pero podría tratarse de una enfermedad familiar o una infección muy comunes, en la infección, como ustedes saben, muy comunes en la época, una infección no tratada, podía ser una causa de muerte ante la inexistencia de antibióticos. Ahora, tras las huellas de Juan Antonio o Antonio Orgaz, ese era un personaje importante para don Gustavo Orgaz, que era justamente la persona que estaba interesada en conocer los orígenes, en conocer la historia platense de sus antepasados, y él no sabía de la existencia de este señor, pero no tenía pruebas fidedignas. Entonces, me dediqué con un poco más de hincapié a buscar en las fuentes primarias sobre este señor Juan, Juan Antonio o Antonio Orgaz. Tenía esas tres variables. Según información dotada por sus descendientes, éste habría nacido en La Plata, ya sea en 1713 o 1714. Sin embargo, las partidas de bautismo revisadas en el archivo Monseñor Miguel de los Santos Taborga no arrojaron una luz concreta sobre nuestro personaje. En este centro documental, los libros de bautismos, cuando menos los de aquellos años de nuestro estudio, han tenido la división social, racial o caracterización propia que los religiosos usaban entonces. Tenemos entonces libros de españoles, esto es, en general, hijos de españoles nacidos en charcas, es decir, criollos. Dentro de éstos se encuentran los libros correspondientes a las iglesias de Santo Domingo, San Miguel y Sagrario de Guadalupe o de la Catedral Metropolitana, que tradicionalmente han cobijado a peligreses de esta clase social determinada. Fueron los libros de partidas de bautismos de Santo Domingo los que revisamos con mayor detenimiento por contemplar los años que nos interesan. Estos inician en el año 1707. Por otro lado, encontramos los libros de mestizos, que de vez en cuando, por alguna razón no explicada, se ven reflejados también en las páginas de los libros de españoles, entre comillas, mediante una división o aclaración hecha por el mismo cura que rezaba mestizos a secas. A continuación, habiendo apuntado la diferenciación, es decir, que se trataba de un niño mestizo, procedía a redactar el acta de bautismo. Por ejemplo, los libros de San Miguel y San Francisco corresponden a los bautizados mestizos en los cuales no figura el nombre de Juan Antonio Orgaz o Antonio Asecas Orgaz. También se revisaron los libros de bautismos correspondientes a otras parroquias cuya feligresía estaba conformada por indios. San Lázaro y San Sebastián eran parroquias de indios, sin haber encontrado resultados sobre Juan de Orgaz o Juan Antonio de Orgaz. Hay que tomar en cuenta además que para nuestro caso concreto sobre San Lázaro solo existen los libros de bautismos a partir de 1735 acá en el archivo arquidiocesano de Sucre. Este es un dato que puede interesarles, por supuesto, a todos ustedes. En el caso de San Sebastián también se dio este mismo inconveniente, pues los libros de bautismos solo existen desde 1723. Por otro lado, es interesante encontrar que una iglesia como San Roque, tradicionalmente conocida como Iglesia de Negros, obtiene también libros de bautismos de españoles, aunque sin resultado alguno en relación a Juan Antonio de Orgaz. Por otro lado, habiendo estudiado las dos ramas de la familia Gómez de Orgaz, evidenciamos que existe registro, cuando menos en las escrituras públicas del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, de un solo Antonio Orgaz, no así Juan ni Juan Antonio. Los nombres masculinos de esta familia se repiten en el caso de Francisco I, Francisco II, Francisco III y en Bernardo, Bernardo I y Bernardo II, pero también de ello, todos los demás son variados y no se repiten, tales como José, Miguel, etcétera. Por tanto, nos resulta extraño que el único Antonio Orgaz hallado es el hijo, al parecer natural, de Estefanía de Orgaz, sexta hija legítima de Francisco Gómez de Orgaz y Estefanía del Muro Tawar. ¿Qué pasó con Antonio? ¿Por qué no encontramos más registros, aparte de la mención que hace de él su abuela materna, en su testamento de 1738? Ese era mi gran interrogante. Pues bien, las hipótesis son interesantes, pero variables. Veamos. Por el testamento de Estefanía del Muro Taboada, conocemos que Estefanía hija está muerta en 1738 y que ha dejado dos hijos sin padre o de padre desconocido. Antonio, que al parecer es el mayor por ser el primero en ser nombrado, y Gaspar, fray, el siguiente. Se infiere que a la muerte de su madre y al no tener padre, Antonio y Gaspar quedan al cuidado de su abuela o de su familia materna. Además, es interesante anotar que la abuela mencione a sus dos nietos huérfanos en su testamento, pues esto da a comprender una cercanía filial, además de un sentido de protección maternal. Mi hipótesis consiste en que, quizá ante la muerte de su abuela, ambos hermanos son enviados a Argentina, probablemente a Jujuy, donde existen actualmente descendientes de la familia Orgaz. Probablemente a Jujuy, bajo el cuidado de aquella rama de su familia, precisamente la de José Benito Orgaz. José Benito de Orgaz. Hay que tomar en cuenta que es probable que los hermanos no fueran precisamente niños, sino jóvenes de 22 o 23 años, ya que para ser fray, Gaspar, que era probablemente el menor, tendría aproximadamente unos 23 años. En Jujuy, los hermanos podrían haber desarrollado sus respectivas vidas, o tal vez solo Antonio. Esto no es casualidad y es posible, pues tenemos noticia de fuentes orales de la misma familia Orgaz que allí habría contraído nupcias en aquella ciudad con Simona Goyoichea. Por su parte, creemos que en el caso de Gaspar, pudo ser muy probable que si no murió, hubiese marchado a Jujuy o a otra ciudad, ya que no existen registros de su actuación en sociedad, por lo menos en las escrituras públicas del ABNB. Probablemente en otros archivos sí exista, pero en el ABNB no lo encontré. Quedan vacíos y dudas pese a todo. Pues bien, ¿por qué no se encuentran las partidas de bautismos de Antonio y de su hermano Gaspar alrededor de 1713 a 1715? Conociendo que muy probablemente habrían nacido en La Plata, ya que esta rama de la familia Orgaz del Muro se encontraba bien establecida en la ciudad y habiendo además revisado detenidamente los libros de bautismos del archivo eclesiástico, una única explicación lógica es que los niños hubiesen sido bautizados en una zona rural, en una casa de hacienda o tal vez en otra ciudad. Descartado queda, por supuesto, que los niños no hubiesen sido bautizados, pues la alta religiosidad estaba vigente. Amén de lo anterior, el cálculo de los tiempos de los hechos, según los documentos, cobra sentido. Si bien Estefania de Orgaz del Muro se encontraba muerta ya en 1738, pudo haber muerto mucho antes, y en ese mismo año, en 1738, su hijo Gaspar se encuentra vivo, siendo ya Fraín. Solo es cuestión de calcular, pues 20 años antes, poco más, poco menos, tanto Antonio como Gaspar estaban naciendo. Esto es alrededor de 1713 y 1715 probablemente. Ahora nos vamos a otras ramas de la familia Orgaz, los Orgaz a secas. Existe una rama de esta familia que la hemos llamado la rama argentina u Orgaz a secas, cuya cabeza, don José Benito, don José Benito de Orgaz, era vecino de Jujuy. En abril de 1785, registramos la presencia de don José Benito de Orgaz, residente en La Plata, y casado con Manuela de Rodas, padres de María de Orgaz, soltera. Veamos como ejemplo una de las muchas escrituras halladas. Cito, arrendamiento de casa con hornos de hacer tejas y ladrillos, cita en los arrabales de la ciudad de La Plata, con tierras anexas de beta de fabricar tejas y de sembradío, que hace don José Benito Orgaz, vecino de Jujuy y residente en La Plata, como apoderado de su mujer, doña Manuela Rodas, a don Manuel Ondegardo durante cuatro años, cada uno por 100 pesos. Veamos otra escritura que muestra las interesantes actividades llevadas a cabo por don José Benito. Cito, arrendamiento de una cancha de hornos, dos de quemarcal y otro de ladrillo. Cita, en el campo de la Alameda, otro arroyo que baja por el pie de Surapata en la ciudad de La Plata. ¿Qué hace don José Benito de Orgaz, vecino de la ciudad de Jujuy, residente en la ciudad de La Plata, a favor de Manuel Villarpando y de Bernardo Ordóñez, ambos vecinos de la ciudad de La Plata por el tiempo de cuatro años por 100 pesos corrientes anuales. Como vemos acá en esta escritura, José Benito de Orgaz se declara vecino de la ciudad de Jujuy. A inicios del siguiente siglo encontramos una actuación de su hija, María de Orgaz, mujer soltera, que dice así, transacción entre doña Ana Ondegardo, soltera, vecina de La Plata, patrona y capellana de la obra Pía del Legos, fundada por su madre legítima, doña Ana de Ondegardo, doña Feliciana Flores y doña María de Orgaz, solteras, esta última hija legítima de doña Manuela de Rodas y de don José Benito de Orgaz, difuntos, en el pleito sobre los réditos de un censo sobre la casa de Socos Cancha, cita en el barrio de Calixto. Más tardíos que la rama anterior vivieron en La Plata otros Orgazas secas. La cabeza de esta rama sería Carlos Gómez de Orgaz, casado con Faustina Castro, quienes procrearon un hijo llamado Silvestre de Orgaz, abogado. Silvestre de Orgaz fue un conocido personaje de la ciudad. Ustedes que son investigadores se habrán encontrado muchas veces en los catálogos descriptivos de los distintos archivos de Bolivia con este personaje particularmente yo lo he visto mucho a don Silvestre de Orgaz porque al parecer era un abogado muy dinámico en su tiempo y además se movía muy bien en la sociedad platense y también potosina. abogado fue un conocido personaje de la ciudad pues su actuación en la sociedad dejó una infinidad de registros notariales. Casado con María Josefa Meleán dieron a luz cinco hijos Juan Ignacio María Teresa Manuela Manuel de la Cruz y Manuela Felipa. Para 1827 encontramos una solicitud de Doña Josefa o María Josefa Meleán en el archivo histórico del Museo Histórico Casa de la Libertad. Dice así documento por el cual Doña Josefa Meleán viuda de Orgaz solicita las declaraciones de los coroneles Acebey, Toro y del teniente coronel Carrillo para que detallen los daños y perjuicios sufridos por su persona durante la guerra de la independencia. Y bueno Aguisa de conclusión una fuente importante para comprender las ciudades como espacios humanos es la literatura y así como no es posible comprender Madrid sin Pérez Galdós ni París sin Balzac es probable que La Plata o Chiquisaca deba ser leída a partir de autores como Gunnar Mendoza y como Tristan Maroff por ejemplo. Queda pendiente comprender las cotidianidades de ciudadanos de otros siglos como los Orgaz y llenar los vacíos mencionados a lo largo de ese trabajo con investigación mucha más investigación a saber las ciudades como espacio de construcción de lo urbano y de las mentalidades deben ser comprendidas a partir de la investigación como tal y este trabajo debe ser un desafiante punto de partida para que otros investigadores continúen y reflexionen sobre la otra España porque con la historia de familia perdón porque con la historia de esta familia y de todas nuestras familias Hispanoamérica es también otra España eso es todo muchísimas gracias por su atención gracias Rosario interesante la exposición y bueno ahora abrimos el micrófono para todas aquellas personas que quieran hacer algún comentario o alguna consulta si Cristian adelante hola Rosario la verdad muy linda la conferencia nada hay que agregar cosas pero que yo las investigué porque justamente soy descendiente de estos orgaz que el primer matrimonio es con Rodas y el segundo matrimonio de José Benito Orgaz que están en los archivos esclesiásticos de Jujuy es con Francisca López Aguirre María Francisca López Aguirre de cual desciende la rama Orgaz López Orgaz Gondra Orgaz Goyechea Orgaz López y Orgaz Gondra que digamos José Benito Cás en Jujuy yo no sé si después el fallecimiento de Rodas no sé cómo viene la mano ahí porque no pero Ernesto Orgaz Gugliano también investigó conmigo tiene todas las filminas de todas las partidas con Francisca López Aguirre y tiene tres hijos José Benito Orgaz López Gabriel Orgaz López y no me acuerdo el otro cómo se llaman de los dos no se sabe nada solamente de José Benito que se va a Santiago del Estero siendo gobernador interino de Santiago del Estero y ahí después esos Orgaz de Santiago del Estero migran a Córdoba otra cosa interesante que quería marcar es que en el testamento de función de de José Benito de Juan Antonio Orgaz en en la parroquia de Jujuy en la catedral de Jujuy él dice ser hijo natural de Bernardo de Orgaz no de Estefanía de Orgaz él dice él dice él dice ser o sea no es él porque ya había muerto pero la familia de él dice que él es hijo natural de Bernardo de Orgaz debe ser de Bernardo de Orgaz Muro Taboada no habla de Estefanía probablemente sea el hijo de Estefanía como ella dice en su testamento que y él y la familia manifiesta que es hijo natural de Bernardo de Orgaz Muro Taboada algunas cositas que por ahí que no coinciden pero no quiere decir está excelente excelente te felicito realmente me encantó y bueno en el árbol genealógico de Ernesto Álvarez Buriondo en Gentuc en Genianet este árbol explayado porque después Bernardo de Orgaz Muro Taboada casa primero con un absurduo tarol ya te digo ya le digo perdón con todo respeto casa Bernardo de Orgaz Muro Taboada casa el 1 de enero de 1709 en Sucre con María Fernández Miranda y Mogrovejo y el 3 de febrero de 1716 con Antonio de Azurdu y Perdomo y tiene un hijo natural por lo cual Juan Antonio Orgaz lo manifiesta la familia cuando él fallece en Jujuy de o sea un hijo natural Bernardo Gómez de Orgaz y Muro que se llama Juan Antonio Orgaz casado con Francisca López Aguirre vecina de Jujuy bueno había hay un montón de cositas ahí que habría que agregar pero está muy bueno el trabajo la felicito y obviamente un orgullo que usted haya tratado esto con tantos años de investigación y siendo una escritora de tanto prestigio en Bolivia muchas gracias Cristian que interesante encontrar que hemos trabajado exactamente sobre la misma familia y que estos personajes han sido bueno personajes de nuestros desvelos ¿no? sobre sobre Juan Antonio que que indicas que fue hijo que él se declara como hijo de Bernardo de Orgaz tengo una hipótesis es probable que que sea verdaderamente hijo de de Bernardo y no así de Estefanía pero pienso que como se repetían tanto los nombres masculinos en esta en esta familia es probable que los dos chicos se llamaban igual es muy probable pero habría que comprobarlo ¿no? perfecto uno es Antonio ¿no? que es el de Estefanía y él es Juan Antonio el tema que para ser hijo de de Estefanía sí coincide las de las fechas yo también me explico que coincidan las fechas también porque Bernardo de Orgaz y Muro nace en mil siete sesenta y pico y casa en mil no en mil siete mil seis noventa y casa alrededor de mil siete y pico con una zurduya tarola y con una y con otra señora que no me acuerdo el apellido están los dos casamientos ahí si después si usted se quiere fijar en el árbol tecnológico de Ernesto Álvarez Uriondo está muy bien explayado con todos los datos de Family Search de todas las partidas de casamiento de Bernardo Gómez Orgaz Muro y de Bernardo Gómez Orgaz uno que sería Tabuado Villegas lo tenemos nosotros como Villegas también Bernardo Gómez Orgaz Villegas figura en algunos en algunos documentos este ahí está el doctor Gustavo Orgaz primo de mi abuelo José Guillermo Ordóñez Ley Orgaz así que él es Gustavo Orgaz así que figura figura este el nombre de de este señor Bernardo de Orgaz como el padre natural de Juan Antonio Orgaz que casa en Jujuy con Francisca López de Aguirre perdón con Ana Simona de Goyuchear Gañarás descendiente directo fundador de Jujuy y hermana de Martín Miguel de Goyuchear Gañarás abuelo de Martín Miguel de UEM bueno de allí desciende José Benito Orgaz primera instancia casa con Rodas y en segunda instancia casa con Francisca López de Aguirre que vive en Ciudad de Jujuy vecina de Jujuy y que bueno procrea toda la familia Orgaz que después migra a Santiago del Estero siendo gobernador a cargo José Benito Orgaz tiene un hijo que se llama José Andrés Orgaz Bondra que fue vicegobernador de Santiago del Estero y después esa familia migra a Córdoba y lo que es la familia Orgaz Orgaz Leiva Orgaz Mosca y toda la familia de los de los Orgaz que este digamos estuvieron en Córdoba y ahí mi bisabuela Aurelia Leiva Orgaz de Ordoñez de Cienes pero bueno está excelente el trabajo yo no es una crítica simplemente es un agregado al trabajo está en el árbol geniático de Ernesto Álvarez Uriondo están completas todas las fechas con todos los casamientos y todas las partidas en Gentuc se llama Gentuc Ernesto Álvarez Uriondo Genianet ahí están todas las partidas con todo y él declara cuando fallece la familia que es hijo natural de Bernardo de Orgaz que sería Bernardo Gómez de Orgaz ya no saben el Gómez de Orgaz que es vecino de La Plata y llevan el calificativo de don eso también es importante llevan el calificativo de don que le daban cierto estatus a su ubicación social en Jujuy y en La Plata no sé si hay alguien más que quiera comentar algo adelante por favor excelente el trabajo me parece muy bueno una cosa que me llamó la atención y que me gustaría por ahí contactarte offline como dicen sobre eso es Ondegardo que mencionas en esas escrituras Manuel Ordegardo una Ana Ondegardo y quiero ver si las tengo en mi trabajo porque bueno que pretendía ser exhaustivo así que bueno después te contacto pero felicitaciones muy interesante muy divertido el trabajo muchas gracias Francisco hola Rosario buenas noches hola Augusto que lindo verte que lindo escucharte felicitarte por el trabajo muy bien muy lindo y bueno bienvenida muchas gracias gracias por tu trabajo Rosario y muchas felicidades muchas gracias Sergio y muchas gracias a todos hola buenas tardes Rosario yo soy Gustavo Borgas he logrado acceder que alegría como está mucho gusto igualmente he logrado acceder hace un ratito estaba con una reunión familiar y yo creo que sin haber participado de este Zoom en oportunidad de que nos contactamos el año pasado cuando usted me mandó sus primeras conclusiones pude apreciar que nos que nos daba claridad acerca de nuestra procedencia y el desarrollo de nuestras generaciones con lógicamente algunos aspectos que yo le observé sobre todo el referido a la paternidad a la persona que ostentaba la paternidad de Juan Antonio de Orgaz o sea que no había una mamá sino un papá que había tenido un hijo extramatrimonial eso me pareció que era la principal cuestión que yo debía apuntarle yo no soy genealogista soy simplemente un tenía la inquietud de saber nuestra familia se había dicho por algún lugar que teníamos origen vasco está demostrado que hemos salido del corazón de Toledo por lo menos la rama nuestra y además si usted ingresa a los distintos espacios de internet acerca de este apellido usted lo va a encontrar como apellido vasco como apellido castellano y como apellido sefaradita sea la verdad dicha y no tengo desde luego inconveniente con ninguna de esas etnias ninguna de ninguna naturaleza pero en este caso creo que ha sido afortunado a su investigación en cuanto a determinar el lugar de donde hemos salido que esa es una inquietud que tiene toda persona saber de dónde ha venido ¿no es cierto? de dónde han venido sus ancestros y he tenido el gusto de leer últimamente algunos detalles de su trayectoria literaria e histórica y realmente me ha complacido mucho ese currículum que usted tiene y ahora conocerla por lo menos visualmente de una manera tan cercana le agradezco mucho toda la preocupación que usted le ha puesto al asunto gracias a todos por su participación hasta la próxima y Gracias por ver el video.